Gracias, José Luisana. Muy buenos días a todos. Gracias por despertar con nosotros. Miércoles, mitad de semana. Y seguimos con temperaturas bastante agradables. Acompáñenme a conocerlas a detalle. Vea con atención. Hoy estamos amaneciendo con 17 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento ligerito a 5 kilómetros por hora. La humedad en el 86% y la presión atmosférica se mantiene en 1,013 milibares. Nos vamos ahora a conocer en el transcurso de esta jornada. Detalle a detalle qué es lo que nos espera. Escasa nubosidad de nueva cuenta para esta jornada. No hay pronóstico de precipitación. Vea a las 12 del mediodía mucho calor. Ya tendremos una temperatura entre los 29 y 30 grados. Se espera que nuestra máxima alcance los 32. Y bueno, por la noche la temperatura vuelve a ser templada con 23 grados Celsius a eso de las 10 de la noche. En el resto de la semana, ¿qué es lo que tenemos? Misma situación, hay ausencia en el pronóstico de lluvia, pero se observa un poquito más de nubosidad. En cuanto a la temperatura mínima, estará manteniéndose entre 15 y 18 grados al amanecer. Y en cuanto a las máximas, van desde los 25 hasta los 30 grados. Esto a lo largo de la semana. Así que...